Para empezar, les presento a alguien que seguro no están reconociendo porque trae el barbijo ese. Son los dulces típicos de aquí de República Dominicana y obviamente no nos podemos ir del país sin probarlos. Nos encontramos con este bonito lugar que se llama Casa de Campo. De hecho, Michael Jackson se casó acá en República Dominicana. ¡Guau! ¡Qué delicia! ¡Qué masaje! La República Dominicana Ver algunos de los lugares más espectaculares de este destino caribeño y compartirte varios consejos para que puedas empezar a planear tus próximas vacaciones a República Dominicana. Primero lo primero, ¿cómo llegar a este destino? En el caso de mi viaje, yo tomé el vuelo 654 de Aeroméxico desde la Ciudad de México hasta la capital de República Dominicana, la ciudad de Santo Domingo, con un tiempo de vuelo de aproximadamente 4 horas sobre el Golfo de México y el Mar Caribe. Al llegar a Santo Domingo, me fui directo hasta el primero de dos hoteles que reservé para esta ciudad y aquí les voy a platicar sobre cada uno de ellos para que puedan planear mejor sus vacaciones. Pero antes de mostrarles los hoteles, les quiero dar una información buenísima que les va a encantar para viajar a este destino. Y es que como ya saben, actualmente por culpa de la pandemia, viajar se ha vuelto muy riesgoso y complicado. Muchos destinos incluso te piden una prueba PCR para poder entrar al país. Pero en el caso de República Dominicana, no te piden PCR y puedes tener la tranquilidad de que la gran mayoría de los habitantes de este país ya están vacunados, por lo cual reduces los riesgos de contagiarte de COVID-19. Y si acaso te llegarás a contagiar durante tus vacaciones, al estar hospedado en un hotel de República Dominicana, cuentas con un seguro de viajero que te protege y en caso de ser positivo, el destino cubrirá tus gastos médicos y estadía por cuarentena y el viaje de una persona que tú elijas para que venga a acompañarte y apoyarte durante tu aislamiento. También si necesitas una prueba PCR para regresar a tu país por requisitos de tu destino, podrás hacértela directamente en tu hotel días antes de tu vuelo y sin ningún costo adicional como parte de esta cobertura. Y ahora sí, pasando a los hoteles, el primero se llama JW Marriott Santo Domingo, un hotel dirigido al viajero ejecutivo que disfruta de lujo y servicios de primera. Está ubicado sobre uno de los centros comerciales más importantes de la ciudad y en una zona muy céntrica sobre la avenida Churchill. En cuanto a la habitación, vamos a encontrarnos con un diseño sofisticado, una sala y área de oficina frente a la ventana, además de un baño elegante con un estilo moderno, una regadera deliciosa y una tina para relajarnos después de trabajar. Pero si lo tuyo no es trabajar desde la habitación, puedes visitar el Business Lounge que te ofrece diferentes espacios para trabajar o relajarte. En cuanto a las áreas comunes, el JW Marriott Santo Domingo cuenta con una terraza muy amplia y un piso de cristal que me dio bastante vértigo, pero hice el esfuerzo en grabarlo para que lo conocieran. Y también una alberca al aire libre, gimnasio y un restaurante a cargo de un talentoso chef que me preparó un pastel en forma de cámara como un detalle de bienvenida. Por otro lado, si prefieres un hotel más enfocado a la familia y las vacaciones, te recomiendo el Hotel Renaissance Jarawa, ubicado frente al malecón de Santo Domingo y con espacios muy agradables para disfrutar de un descanso en la capital dominicana. Pero bueno, ahora que ya conocen algún par de opciones para hospedarse, pasemos a la parte turística y comencemos a explorar Santo Domingo. Amigos, buenos días. Miren, en este momento, para empezar, les presento a alguien que seguro no están reconociendo porque trae el barbijo ese, pero es... Enséñala, ¿cuál es? Es Juan. Es Vélez. Juan es Vélez. Estamos ahorita en una parte de aquí de Santo Domingo, en República Dominicana, que se llama. A ver si ya te lo aprendiste, porque ya te enseñé cómo se llama esta calle. Es la calle Colón. ¿Sí? No. El Conde. El Conde. Qué bueno, ustedes dirán, oye, Colón, el Conde se parece, pero más que eso, aquí Santo Domingo tiene algo muy interesante con respecto a Colón y a cosas muy bonitas de la historia de América en general. No nada más Santo Domingo, miren qué bonito ambiente. Pero bueno, pues vamos a seguir recorriendo aquí. Estamos en la zona colonial, como te decía, como te enseñaba. ¿Cuáles son tus expectativas de República Dominicana? ¿Es tu primera vez aquí? Expectativas, sí, es mi primera vez. Y mis expectativas, vamos a hacer todo con la comida. Quiero probar absolutamente todo. Ya probé el mangú. ¿Mangú? Tú eres un diapero muy gastronómico. Sí, demasiado, me encanta. De tu canal. Mientras más raro sea la comida, más voy a estar ahí probando lo que sea. ¿Qué valor? Bueno, yo la verdad es que sí soy un poquito más reservado. Ese es el tema de la comida, pero eso está bien, porque eso sirve para complementar. Ustedes tienen la opción de ver todo lo que vamos a grabar aquí en República Dominicana. Hay algunas cosas que yo les voy a mostrar. Hay muchas otras cosas que les va a mostrar Juan. Así es. Entonces, pues van a poder tener muchas opciones de cosas que ver, puntos de vista. Y sobre todo, si ustedes están muy metidos en el tema gastronómico, aquí en su canal. Vamos a seguir caminando aquí. Y hay un paseo en bici. Vamos a pasear en bici aquí alrededor. Mini Markets, y antes de pasar a nuestro siguiente paseo en este maravilloso destino llamado República Dominicana, les quiero compartir rápidamente lo que estoy haciendo aquí en mi computadora. Estoy editando un video que voy a subir muy pronto a mis redes sociales. Lo voy a subir a Instagram, yo creo. Entonces, bueno, ustedes que están viendo este video en YouTube, tienen la primicia, porque están viendo el detrás de cámaras, de cómo estoy editando este video. Y se los comparto porque sé que muchos de ustedes, pues me escriben diciéndome como, oye, yo quiero abrir un canal de YouTube, o yo quiero empezar a hacer videos. ¿Qué programa me recomiendas para empezar a hacer videos? Este que se llama, es de la compañía Movavi. Movavi es una compañía que hace diferentes programas multimedia para editar diferentes cosas, como videos, tu música, todas tus cosas, fotos y así. Pero en específico, les quiero hablar del Movavi Video Suite. Movavi Video Suite es, digamos, como un paquete que a ti te permiten editar tus videos. Y entre esas, digamos que de los programas que tiene, está el Movavi Video Editor Plus y el Movavi Screen Recorder. Ahorita les voy a explicar como cada uno para qué te serviría, empezando por el Video Editor Plus, que es el que tengo aquí abierto, que es, pues básicamente es un editor. Y digo básicamente porque, a pesar de que es muy intuitivo, es muy fácil de usar, tienes herramientas muy buenas que si ya eres experimentado, si ya tienes como experiencia editando, te va a facilitar mucho las cosas. Por ejemplo, tienes paquetes de efectos que tú puedes utilizar para tus videos, y pues tienes diferentes como gráficos y cositas que le puedes agregar a tu video para que tenga como esta temática de YouTube, pero también hay temáticas de travel, hay de cocina, si tú quieres hacer videos como de cocina y de ese tipo de cosas. Pasando del Video Editor Plus al de Screen Recorder, al Movavi Screen Recorder, este programa te permite grabar tu pantalla. ¿Para qué utilizarías esto? Pues bueno, esto que estoy haciendo yo ahorita de enseñarles lo que estoy haciendo en mi pantalla, pues precisamente se graba con una grabadora de pantalla como el Movavi Screen Recorder. Otra de las cosas que tienes es el Movavi Video Converter, que sirve pues como para convertir archivos de video de cualquier cámara que hayas grabado, a lo mejor un teléfono o así. E incluso, o sea, si los vas a exportar, para que puedas hacer los videos, convertirlos, y los puedas usar, no sé, en alguna plataforma o diferentes dispositivos. Para eso te sirve ese otro. Pero además de estos tres programas, también tienes tutoriales. Si nunca has editado, si tú no tienes como experiencia y a lo mejor te da miedo el decir, ay, no es que, pues no, no le entiendo, está muy complejo así a simple vista. Bueno, tienes estos tutoriales en video que te van enseñando todo, además de que el programa se personaliza para que, depende de tu experiencia, te va como dando consejos de, bueno, sabes que aquí esta herramienta te sirve para esto. Entonces, bueno, te ayuda mucho. La verdad es que el programa es muy accesible para la gente. Y hablando de lo accesible, el precio también es bastante accesible. Y en cuanto al tema del consumo, de si tú necesitas una computadora súper computadora, este la verdad es perfectamente compatible con computadoras de bajo consumo. Así que no vas a tener problema. Pues bueno, aquí, miren, lo que estamos haciendo es, ya le pusimos la música, ya le agregamos efectos. Este programa, Movavi Video Suite, está disponible para Windows y para Mac. No importa si ustedes tienen Windows o Mac, ahí está esa versión. Y ahí les va la buena noticia, les conseguí un descuento, 20% de descuento. Si ustedes van aquí abajito a la cajita de descripción, van a encontrar el link para que lo puedan ir a descargar. Y la otra buena noticia es que también tienen una semana de prueba gratis. Tienen 7 días para probarlo completamente gratis. Lo descargan, lo utilizan, ven si les gusta, empiezan como a aprender a usarlo. Y ya después, si lo quieren comprar, tienen un 20% de descuento utilizando el código que les dejo en la cajita de descripción y en el comentario fijo de este video. Así que bueno, ahí búsquenlo. Además de también un 20% de descuento en el paquete Mi Canal de YouTube, que es como estos efectos que les mostré ahorita. Entonces, pues ahí está. Si quieren empezar su canal de YouTube, si quieren hacer sus videos y llevarlos a otro nivel, este es un muy buen consejo y es una muy buena herramienta que espero que les sirva. Y ya estaré al pendiente de ver los videos que hagan con el Mugavi Video Suite. Al pensar en República Dominicana como un destino turístico, la mayoría de la gente piensa en playas, palmeras y aguas paradisíacas. Pero además de todo eso, en este país podemos encontrar una historia bastante interesante sobre la llegada de los españoles a lo que ahora es el continente americano. Y el mejor lugar para descubrir esa parte de la historia es en esta zona de Santo Domingo, conocida como Zona Colonial. En esta parte de la ciudad, y como su nombre lo indica, vamos a encontrar un estilo colonial y las primeras edificaciones que en 1942, cuando llegó Cristóbal Colón, convirtieron a esta parte de la isla en el primer asentamiento europeo permanente en América. Y lo llamaron Santo Domingo. Pero la zona colonial es un tanto extensa y aunque podríamos recorrerla caminando, mi recomendación es rentar una bicicleta en un lugar llamado Zona Bici, ubicado a dos cuadras de la calle El Conde, y así podrás disfrutar de un paseo mucho más completo y divertido. Amigos, buenos días. Estamos ahora recorriendo toda la zona colonial, bueno, no toda la zona colonial, pero una gran parte de aquí de la zona colonial. En bicicleta, de hecho, en la bicicleta podemos retirarnos el barbijo, es válido, no estamos cerca de nadie. Y bueno, los voy a llevar a dar este bonito recorrido a bordo de estas bicicletas. Ustedes tienen esta opción, es una de las tantas opciones con las que pueden recorrer, pues la zona colonial, lo pueden hacer obviamente a pie, lo pueden hacer en el chuchu train, que es este trenecito para los que no quieren caminar, para los que no, pues, tienen ganas de cansarse, o lo pueden hacer en bicicleta. También está la opción de unas bicicletas eléctricas, que bueno, también es como andar en bicicleta, pero sin tener que hacer ese esfuerzo físico, a lo mejor ustedes están malos de la rodilla, qué sé yo. Y bueno, aquí estamos con el buen Juanes. Juanes Vélez, ¿cómo estás? Excelente, hermano, por aquí mostrando. Oye, ¿te ves bien listo y preparado para, es más? ¿La caída? Sí, 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 está. No, está bien, siempre la seguridad ante todo. Y nada, pues vamos a seguir recorriendo, está muy bonito aquí. ¿Qué te parece, tus primeras impresiones? Está súper bonito, me gusta mucho lo colorido que es la zona colonial, además de que me parece mucho a la ciudad murallada en Colombia. En Colombia, Cartagena, pues son como estos puertos así de caribeños, de esa época de cuando... ¿Dónde llegó Colón? Cuando llegó Colón, cuando empezaba a, pues no descubrirse, porque América siempre ha estado ahí. Pero bueno, en ese tiempo no era conocido como América. Ya les contaremos más de eso. Ahorita lo que tenemos que hacer es empezar a andar, porque si no nos vamos a enfriar y hay que bajar calorías. Así es. Uno de los lugares que no te puedes perder al recorrer la zona colonial es la Plaza de la Hispanidad, característica por tener una enorme explanada y a uno de los costados un imponente edificio conocido como Alcázar de Colón, construido entre 1511 y 1514 y solía ser un palacio virreinal por el cual pasaron grandes conquistadores como Hernán Cortés y Pedro de Alvarado. Al otro lado de la plaza puedes pasar un rato agradable y comer con un buen ambiente al aire libre en alguno de los restaurantes o simplemente sentarte a disfrutar de un cafecito o una cerveza. Ahora que si no te convence el ambiente de la plaza, otro buen lugar para comer y tomar y convivir es la esquina del hotel y restaurante El Conde, ubicado sobre la calle que lleva el mismo nombre y frente al famoso Parque Colón. Seguimos con nuestro recorrido en bicicleta por aquí en zona colonial y miren, llegamos a este lugar que se llama Antojao. Como su nombre lo dice, es algo que se antoja porque son dulces, son los dulces típicos de aquí de República Dominicana de diferentes regiones y obviamente no nos podemos ir del país sin probarlos, así que vamos a comenzar ahorita con esta primera parada de nuestro tour de bicicleta. Hay jalado de coco. Jalado de coco. Dulce de naranja. Ok. Dulce de piña con coco. Piña con coco. Mucho coco aquí, ¿no? Y dulce de lechosa, que es como si fuera papaya. Dulce de papaya. Bueno, vamos a probar los dulces tradicionales de República Dominicana. Después de probar y disfrutar de algunos de los dulces típicos dominicanos, montamos nuevamente nuestras bicicletas para dirigirnos hacia una de las iglesias más bonitas del país, ubicada a un costado del Parque Colón. La Catedral Primada de América, también conocida como la Catedral de Santo Domingo y que como dato curioso es la catedral más antigua de América, fue construida por mandato del Papa Julio II en 1504. Y con esto, estaba terminando mi recorrido por Santo Domingo para llevármelos ahora a conocer algunas de las playas y sitios turísticos más populares del país, empezando por La Romana. Un municipio capital de la provincia que lleva el mismo nombre, La Romana, y está ubicado al sureste de la isla. La Romana es una de las zonas turísticas más importantes del país y aquí podemos encontrar el exclusivo resort de lujo, Casa de Campo. Amigos, buenos días. Estamos ahora en otra parte de República Dominicana. Salimos de Santo Domingo y vamos rumbo a Punta Cana. Y en el camino, nos encontramos con este bonito lugar que se llama Casa de Campo. Casa de Campo es como, pues una zona residencial, es una zona muy exclusiva en donde vive gente de mucho dinero, empresarios, dueños de hoteles, artistas, muchos artistas también tienen aquí sus casas, tanto artistas dominicanos como artistas internacionales que vienen aquí a República Dominicana a tener su casa. Y bueno, aquí tienen muchas cosas muy bonitas. Hay club de, de, de esto, ¿cómo se llama? Ecuestre, donde hacen como, pues para andar en caballos. Un campo muy grande también para jugar polo, si a ustedes les gusta jugar polo en caballo, también tienen campo de golf, canchas de tenis, un montón de cosas. Y entre esas cosas, existe esta bonita villa que ahorita no se ve porque estamos adentro de un anfiteatro dentro de esta villa. La villa se llama Altos de Chabón y en esta villa, que es como un estilo italiano, estructuras en piedra como este anfiteatro, pues bueno, tiene esta vibra, está muy bonito y este anfiteatro, precisamente donde estamos ahorita en el escenario, justamente donde estoy parado, se han llevado a cabo pues los más grandes conciertos, los más grandes eventos que vienen a República Dominicana, es en este escenario en donde se presentan. Aquí, como pueden ver, pues está un anfiteatro muy grande previo a la pandemia. Aquí se presentaban figuras de la música, de hecho Michael Jackson se casó acá en República Dominicana, dato curioso y ahí se los dejo. Vamos a seguir explorando esta bonita parte de La Romana que se llama Altos de Chabón. Altos de Chabón es una recreación de una villa mediterránea del siglo XVI localizada a unos minutos de la ciudad La Romana y además de este increíble anfiteatro de piedra, los turistas pueden disfrutar de una variedad de restaurantes, incluyendo uno de comida mexicana, varias tiendas y una iglesia muy bonita que como dato curioso, fue la iglesia en donde el mismísimo Michael Jackson se casó hace muchos años con la hija del legendario Elvis Presley. Después de visitar Altos de Chabón y aún en la provincia de La Romana, continuamos nuestro camino hasta el Hotel Dreams Dominicus La Romana, en el cual estaríamos pasando las siguientes dos noches. El Hotel Dreams Dominicus La Romana está situado frente a la playa en Valle Ibe, un lugar ideal para los que buscan disfrutar del descanso y la relajación en República Dominicana, ya que cuenta con cuatro piscinas, áreas verdes y una playa espectacular, además de un muelle maravilloso desde el cual podemos apreciar las vistas hacia la playa y el hotel, pero también es un muelle increíble para organizar una boda, un almuerzo privado disfrutando de las vistas sobre el mar Caribe o incluso agendar un masaje relajante y delicioso rodeado por estos paisajes impresionantes. Ay, amigos, casi me quedo dormido. ¡Wow! ¡Qué delicia! ¡Qué masaje! Amigos, cuando vengan a República Dominicana y se hospeden aquí en el Dreams Dominicus, por favor, pidan que Crismeli, que les toque a ella. Bueno, quien sea, yo creo que también han de ser muy buenas todas, pero bueno, yo por experiencia les recomiendo mucho. Muchas gracias. Es un placer. ¡Qué buen masaje! ¡Wow! ¡Qué rico! Y pues bueno, después de su masaje ustedes pueden quedarse aquí a disfrutar. Tenemos por aquí unos camastritos. Ahorita como ya está el sol tapado por la nube, pues no luce tanto los colores tan preciosos, tan azules, tan intensos que tenemos aquí en este bonito mar de Dominicus, República Dominicana. Pero bueno, con el sol esto se ve increíble. Así también, la verdad es que así también no desmerece. Y pues bueno, vamos a estar aquí un ratito, vamos a descansar un poquito y nos vamos para allá a la playa y a las albercas. Y a pesar de que ya por sí solo el Hotel Dreams Dominicus La Romana tiene demasiados motivos para relajarnos y hacer que disfrutes de tus vacaciones, la verdad es que en República Dominicana lo que sobran son actividades y lugares paradisiacos por descubrir. Así que si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal para que no te pierdas nuestra próxima aventura cuando los lleve conmigo a conocer la impresionante Isla Saona con una de las piscinas naturales más grandes y espectaculares del mundo aquí en República Dominicana. ¡Gracias! ¡Gracias!